Explica el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Arturo Gómez Quijano, que para competir en el actual mercado laboral habrá que dominar tres idiomas imprescindibles. Se trata del inglés, porque es el idioma de los negocios, del de las nuevas tecnologías, porque estamos inmersos en la era de la transformación digital, y del idioma enfocado al cliente, porque será él quien decida el éxito de nuestros productos y servicios. Y añade que hasta nuestra jubilación será necesario formarse y transformarse, tener capacidad de adaptación y conjugar tres papeles, en lo que me gusta hacer, en lo que soy bueno y en lo que me pagan. Porque ya saben, la fórmula del valor es la diferencia entre lo que aporto y lo que me pagan en la empresa. Gracias. Gracias.